En recetas fáciles para todos los días, vamos con una bebida deliciosa justo para antes de ir al trabajo. Un cappuccino instantáneo col café que vamos a preparar en un minuto. Soy el chef Sergio Riveros y estos son los ingredientes. Col café cappuccino, col café granulado intenso, salsa de chocolate, leche, hielo, crema chantilly. Vertemos la leche en la licuadora y agregamos el col café intenso. Licuamos y posteriormente agregamos la taza de hielo, el col café cappuccino y volvemos a licuar. Decoramos nuestro vaso con una salsa de chocolate, vertemos hielo y servimos nuestro cappuccino bien frío. Decoramos con crema de chantilly y chocolate. Y así de fácil puedes disfrutar una bebida con col café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.